Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del mediodía, Noticias Caracol, Primero en Noticias. Gracias a ustedes por abrirnos sus puertas para estar bien informados. Y estén atentos porque en un momento les tendremos la historia de un menor de edad que le quitó la vida a otro de 15 años, al parecer por celos. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes en el país? Les tenemos dos historias además de niñas de colegio que eran extorsionadas por compañeras y compañeros. Por fortuna, aunque tarde, los padres se dieron cuenta de estas extorsiones. Es un llamado a atención a todos los padres de familia y a todos nuestros periodistas están listos en el país para contarles las noticias Caracol del mediodía. Comenzamos con César Chaparro, quien nos dice cuál es la historia de una niña que extorsionaba a varias compañeras. César, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo la descubrieron? Mabel, televidente, muy buenas tardes. Se trata de una niña de apenas 12 años. Dicen sus padres que empezó a sacar dinero a escondidas del negocio que ellos tenían, una panadería en el Meta. Allí ellos empezaron a preguntarle y a preocuparse qué era lo que estaba pasando. Definitivamente la niña después ganó la confianza de los padres. Le contó a sus papás qué era lo que estaba pasando. Que a través del matoneo, unas menores de edad, también compañeras del colegio, estaban exigiendo primero 50 mil pesos para no seguirla hostigando o presionando en las clases. Ellos de inmediato, esta familia se fue para el Gabla de la Policía, que inició la investigación y logró descubrir qué era lo que estaba pasando. La estudiante que viste de blanco es señalada por el GAULA como responsable de la extorsión. Tiene 12 años. Llega a una panadería en Guamal, Meta, donde la espera su víctima de la misma edad. Pasó de bullying a extorsión. Una exigencia de 200 mil pesos. La jovencita víctima cumplió con esa exigencia. Después se convirtió en una extorsión de 50 mil pesos diarios. En el momento en que la compañera de sexto grado de bachillerato le entrega la plata, producto de la extorsión, agentes del GAULA y de la Policía de Infancia y Adolescencia la retienen. La menor que fue extorsionada, pues también engañó a los padres para poder cumplirle a las que la estaban amenazando. Creo que hay un establecimiento abierto al público, una panadería, de la cual pues ella también aprovechó allí para, de alguna forma, poderle cumplir al pago de la extorsión. El GAULA hizo un llamado a los padres de familia. Que mantengan una comunicación muy activa con sus hijos, que igualmente hay que mantener unas coordinaciones, unas comunicaciones con los directivos de los colegios, con los profesores para evitar estas situaciones incómodas como es el bullying, el matoneo, y que luego se extienda a unas tortillas. En lo corrido de este año en Colombia, cinco niños han sido víctimas de extorsión por parte de compañeros de colegio. También 169 han sido retenidos por participar en acciones delincuenciales. Pero según el gola de la policía, estos casos no se están presentando solamente en el META, también en Antioquia, donde se han registrado ya 50 casos, y en el Tolima. Marjorie Trujillo, nuestra corresponsal, encontró esta nota también, donde una niña era extorsionada por su compañera de clase. En este video grabado por el gola de la policía, se observa cuando dos jóvenes de 14 y 15 años llegan a la casa de otra menor de edad a recibir 230 mil pesos como pago de la extorsión a la que la tenían sometida. Estos niños estaban solicitando dinero para callar unas conversaciones que ellos habían tenido. Estaban exigiéndole a mi hija tener relaciones sexuales. Mi hija es una menor de 13 años. Pero este no era el primer pago que la menor hacía a sus amigos. ¿Ella ya había alcanzado a darles algún dinero? Sí señora, ella me robó por darle dinero a ellos. De inmediato, la mamá buscó ayuda en el gola de la policía. Gracias a la denuncia de los padres de familia, nos permite operacionalizar este caso, que finalmente da con la prevención de los menores de edad. Pero lo más importante es recomendar a los padres de familia de tener un monitoreo constante con sus hijos. Los jóvenes inicialmente aprendidos ya están en sus casas bajo observación del bienestar familiar y siguen vinculados a una investigación por el delito de extorsión. Según la policía, aunque estos casos son aislados, lo que les preocupa es que en este momento la guerrilla de las FARC, el ELN y las bandas criminales están utilizando en su mayoría a los niños para cometer todo tipo de extorsiones en las respectivas regiones. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.